Manuel, en tu carrera has integrado planteles de todo tipo, finalistas de copas importantes en el continente, pero hoy estás en un equipo que está rompiendo récords, que tiene tres futbolistas en una selección nacional, que hay una plantilla muy rica, no sé, como extranjero que llega a Colombia, ¿cómo percibes y qué impresión te ha quedado de este Atlético Nacional hasta ahora, de tus compañeros y el talento que hay? Sí, la verdad que cuando me llega la noticia de que el club estaba interesado, la verdad que ni lo dudé en venir, por lo grande que es el club, y bueno, yo he visto cómo ha jugado Nacional y la verdad me quedé impresionado, uno de esos libertadores que ha ganado, y cuando vengo a este club, la verdad que me encuentro con mucha calidad de personas, la verdad, mucha gente que trabaja acá adentro, la verdad me ha recibido de la mejor manera, grandes jugadores, y la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Emanuel, ligado de pronto a la pregunta de Juan, ahora en el aspecto del cariño de la gente, porque indudablemente con el rendimiento y el desempeño que se está teniendo en Atlético Nacional, la mejoría en la saga, la gente de alguna forma le está manifestando ese cariño, usted cómo lo toma, esa alegría otra vez de un buen argentino, un buen defensa, representando el escudo de Atlético Nacional. Gracias Emanuel. Sí, la verdad que el cariño que me brinda la gente, la verdad que me pone muy contento, la verdad que es difícil para un jugador, más siendo extranjero, trato de mostrarlo en la cancha, de matarme por esta camiseta, por mis compañeros, por este club, la verdad que, como dije del primer día, vengo en busca de la gloria, y bueno, voy a seguir con la misma mentalidad, y la verdad que me voy a entregar al 100% por esta camiseta. Sí, creo que el compromiso, la comunicación que hoy tenemos que tener, lo defensa para no cometer errores, que por ahí el semestre pasado lo teníamos, la verdad que estamos trabajando con Pacho, hablamos mucho con él, que es un profe con experiencia, la verdad nos ayuda mucho, y bueno, la verdad que a los que hemos jugado tenemos esa confianza, y la verdad que eso es muy bueno para nosotros, y bueno, la entrega, yo creo que la entrega de los que juegan en el fondo, la verdad que es muy buena, y hay que seguir así, de esa manera. A nadie le gusta salir del equipo, pero bueno, esto es una familia, es un, la verdad hay una calidad de jugadores muy, muy importante, donde estamos todos en el mismo barco, y la verdad tenemos que, que hoy si me reemplazo a un compañero voy a estar apoyando, para que le vaya bien, y al equipo también logre la victoria, logre las metas que queramos, y bueno, la verdad que estamos muy comprometidos, como te dije, y al que le toque, siempre le vamos a decir lo mejor.